El Festival de Reyes, ojo un día de la gente Llegó el Festival de Reyes, ojo un día de la gente Llegó el Festival de Reyes, ojo un día de la gente La Rortina viste sus mejores colores para celebrar la culminación de la Epifanía El Día de Reyes Sus cofres le ofrecieron regalos Oro, incienso y miel Celebremos este día en familia El Día de Reyes Oro, incienso y mirra Celebremos este día en familia Porque esta es la... El Día de Reyes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! los números ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Estoy con usted? ¿A que cambie con Rey? ¡No lo traje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué touches g Nicholson... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mensita! ¡Fúñese! ¡Hospérate! ¡Yoscríbete! ¡Ahíos радa! ¡Nob embargo, me lo hicimos! Gracias! Gracias. 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 Gracias.